Superar una infección a veces se complica. ¿Lo has notado? Hay pacientes que necesitan tomar antibióticos para sanar de una infección. Sin embargo, hay quienes, sin una prescripción médica, deciden tomar algún tipo de antibiótico, definiendo su cantidad, frecuencia y tiempo de uso. Si esto sucede, al automedicarnos, somos parte de la resistencia a los antimicrobianos, RAM. ¿Cuándo sucede la RAM? Es cuando los microorganismos, tales como bacterias, virus, hongos y parásitos, sufren cambios que les permiten sobrevivir a los efectos de estas medicinas como resultado del mal uso de los antimicrobianos. En consecuencia, estos medicamentos dejan de ser eficaces para sanarnos de infecciones. Estos microorganismos resistentes pueden alargar nuestras enfermedades, provocar la muerte e incluso transmitirse a otras personas. Los antibióticos que usamos para combatir las bacterias son los antimicrobianos esenciales. Por ejemplo, tan temprano como a mediados de los años 60, ya se conocía que el uso de antimicrobianos disminuía la mortalidad de neumonía asociada a bacteriemia, las más graves, en un 90%. La penicilina era capaz de semilar. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el uso continuo de los antimicrobianos, aparecen las cepas resistentes, multiresistentes. Según datos del informe, revisión de la resistencia a los antimicrobianos, realizado en 2016 por el economista Jim O'Neill, con el apoyo del gobierno de Gran Bretaña, la situación es compleja. 700 mil personas mueren al año por las bacterias que resisten a los antibióticos. Para 2050, serían 10 millones de fallecidos al año por el impacto de la RAM. Pero los antibióticos también son importantes en el ámbito animal y vegetal. Su uso inadecuado puede producir resistencia a los antimicrobianos con sus enormes efectos perjudiciales. Un uso inadecuado provoca que los animales se vean afectados, aumentan las enfermedades y la mortalidad, y la inocuidad de los alimentos puede verse comprometida. Los residuos de antimicrobianos y bacterias resistentes en el estiércol de los animales también contaminan el suelo y el agua. Para evitar tal escenario, hay que actuar ahora. Ya está en marcha el proyecto de colaboración Tripartito, trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos, liderado por OPS, FAO, OIE y la Unión Europea. Estas organizaciones trabajan junto a siete países de Latinoamérica. El objetivo estratégico del proyecto en los países beneficiarios es contribuir a la contención de la resistencia a los antimicrobianos a través de la implementación efectiva de los planes de acción nacionales, los que representan la estrategia sanitaria país para la lucha contra la RAM bajo el enfoque Una Salud. Sin embargo, la RAM no solo afecta a la salud humana. Es un problema amplio que requiere muchas más acciones. Vea el siguiente video.